Bueno, lo de Javier Hernández es una cuestión de identidad, además, y eso siempre le hace bien al fútbol, sobre todo a un equipo como Chivas, que le da tanta importancia al orgullo de pertenencia. Ah, seguramente, claro. Las amistades juegan mucho en el fútbol. Además, Fernando habrá percibido la importancia que para la imagen de Chivas puede tener el regreso de Chicharito. En ese sentido, me parece que terminarán formando los dos una buena sociedad para que Chivas tenga cada día más protagonismo. ¡Ay, qué maravilla tener al creador de los choros! De la retórica de lo lindo. ¿Sabes qué, Álvaro? La verdad, aquí sí no hay choros. A ver. La verdad, aquí sí no hay choros. Ahí te va el primero. Ya tengo dos. No, no, no. Lo que te quiero decir es voz autorizada. ¿Es voz autorizada por quién es? ¿Es voz autorizada...? Respeto que tú lo respetes. No, a Gago, a Gago, o sea, del Madrid, ¿no? El Chicharito en el Madrid. Oye, eso, oye, eso. ¿Voz autorizada? Fíjate nada más. Es un equipo que le da tanta importancia al orgullo. Se ve que no sabe ni quién es Cadwell, ¿verdad? Ok. Ni Oscar Guale. Que son mexicanos por nacimiento, por ley. Ok. En fin. Claro que las amistades importan. Pues sí, por eso llegó Gago, por hierro. Porque eran amigos. O sea, lo que venía haciendo en Racing ya a Gago lo echaron. Chao, chao, chao. Ya era terrible lo que hacía en Racing. Pero bueno, lo de Javier Hernández es una cuestión de identidad. En fin. El campeón del mundo. Valdano fue campeón con el Madrid, ¿sí? Lo agarra de interino. ¡Pum! Campeón con el Madrid. Segunda temporada, ya cuando es oficial el técnico. Marca pública. El peor técnico de la historia. El peor Madrid de la historia. Así la portada. El peor Madrid de la historia. El de Jorquito Valdano. Le quitó como técnico un título al Madrid. En Tenerife. Él dirigía al Tenerife. Dos veces. Y en la última jornada, en un par de ocasiones, le quitó el título. No, dos veces. Sí, sí, dos veces. Bueno. Debuta Raúl, que es probablemente el reconocimiento más... Raúl, Ricardo Puig, tu tema favorito. Yo afirmo que él meterá cinco goles. ¿Él quién? ¿Valdano? Ya no juega. No, no, Chicharito, tu tema favorito. Pero ya lo quieres condicionar en la pregunta. Tú pregúntale. No cuentes lo que tú piensas. Pregúntale. Ya, estás haciéndole como otro, uno de los nuevos. Ya me están condicionando a mí cómo condicionar mis preguntas. No, no, no. Déjamelo, condiciono. Dale, dale, dale. Es la gran televisión. Dale. Venga. ¿Cuántos goles para ti pronosticas tú que va a meter Chicharito? Por cierto, nada más antes de contestar la pregunta, no es lo mismo tener una buena relación que llegar a algún lado por amiguismo. Así llegó, ya. Así llegó, Gago. Eso es muy peligroso. Y no sé si en el caso de Javier también podría llegarse a dar. No es lo mismo llevar a alguien por amiguismos y por hacer favores y por quedar bien, que porque, oye, además de que me caiga bien, creo que me puede rendir de alguna manera. Y ahí hay un tema que puede llegar a ser muy peligroso. Pero a Chicharito no lo llevan por eso, lo llevan por una cuestión de taquilla. No lo sé. Y ahí puede llegar a ser un tema peligroso. No es que sea amigo de Amaury. O sea, no es amigo de Amaury. No, pero no sé si sí de Gago y sí de Fernando, de ese paso fugaz, porque fue corto. Bueno, fugaz no, porque se va a dar mal. De acuerdo a la información, Amaury lo quería. Paso corto. Pero con Gago no coincidió, ¿no? No. En su momento Gago ni sabía que le iban a estar manejando. Con Hierro sí. Con Hierro sí, pero con Gago no. No sé cómo haya podido ser la relación. Bueno, ¿qué pronosticas? Lo digo porque a la pregunta de Jorge Valdano habla de eso, ¿no? El tema de amistades influye mucho en el fútbol, dice. Cuidado nada más. Es importante, no influye. Dijo, es importante como algo positivo. Nada más que no vaya a ser un tema de amiguismos en Guadalajara. Cinco goles ya me parecerían exitosos para Javier. Muy fuerte. Cinco goles me parecerían exitosos. Aspirar a cinco goles. En el momento que va a debutar de la temporada con Chivas, que todavía no lo tenemos muy claro, pero bueno, hemos hablado de finales de marzo, ¿no? Puede ser el 2 de marzo contra Cruz Azul. Vendría siendo fecha 10. Yo ya lo veo difícil. Yo no creo. Medio torneo corto. Yo no creo. Ahí te va. Cinco goles no creo. ¿Cuántos? Menos de medio torneo corto. ¿Cuántos goles? ¿Dos? Ahí te van los rivales. Él estaría... ¿A partir de cuándo vas a dar los rivales? Suponiendo, porque de acuerdo a la información... A los últimos siete, digamos, ¿no? No, voy a dar desde el 2 de marzo, porque él estaría desde la primera quincena de marzo. Te puede decir una cosa, Álvaro. Lo que usted quiera, le dé la gana. Yo, al chichero, yo no estoy pensando ni le deseo que metan goles. ¿Sabes qué le deseo? Ojalá juegue partidos completos. Ojalá juegue cinco partidos completos. ¡Ojalá! Ya dijo Jesús Bernal que ningún delantero... Información de Jesús Bernal. Por esto, Álvaro. Por esto, o sea... Estaban en ese momento... En vez de desearle bien con goles... Dijo, ningún delantero... Desearle bien con salud. ¿Cincerito va a completar los 90 minutos? Yo lo veo muy difícil. Ahí está. Por eso veo difícil. ¿Jota completa los 90 minutos? No. Hacia allá, sí. Entonces, ¿qué prefieres pedirle? ¿Desearle bien? ¿Meter cinco goles o jugar partidos completos? Es que además, Álvaro, yo te digo... Ah, ¿me entiendes? Ahí le va. Tú eres director técnico. Tú eres director técnico. Y muy bueno. Ok. Sí. Gago estará pensando, ¿no? Porque ya puso a Macías, ya puso a Kate Cowell, ya puso a Marín. Puso a Pavel Pérez dos minutos. Lo que te quiero decir, y está pensando, lo voy a tener que meter. Ajá, fuerzas. No. Porque el dueño lo quiere. Lo voy a poner primero de cambio, va a entrar de cambio. Hay que ver cómo está, porque el equipo está encaminado. Ese es el tema. Chivas va bien, Chivas va bien. Pero sus delanteros no meten goles. No, no, no importa, pero Chivas va bien. Chivas está mejorando. Partido a partido está mejorando. Contra Toluca, dos goles que no debieron ser. Está mejorando, Álvaro. Está mejorando y además, consiguiendo puntos. Ajá. ¿Vas a meter al Chícharo en detrimento de tu equipo? Si así fuera, ¿eh? Pero es que no hay delantero ahorita. No, no. Hoy el Chícharo puede ser titular porque nosotros tampoco están bien. Yo lo que te digo, no es un tema sencillo. Marín tiene un gol, los mismos que Volquez. No, no. Yo creo que Chícharo. No lo va a meter. A ver, si hace cinco goles, yo coincido. Cinco goles sería maravilloso. Ok. Maravilloso. Porque, a ver, independiente. Esto que le estoy dando a este calendario es sin lo que siga avanzando en la CONCACAF. Porque puede seguir avanzando. Dos de marzo, Cruz Azul. Luego. ¿Qué fecha? O sea, fecha, qué jornada. Sí, es más o menos, sí. O sea, más, 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 más o menos. Déjame preguntarle algo al Tuca, Álvaro. Sí, sí. Ricardo, ¿tú cambiarías tu esquema por un jugador? ¿Tú cambiarías tu sistema de juego que te está dando por un futbolista? Llámese Chicharito Hernández. Definitivamente no. Claro. Definitivamente no. No lo hizo por genial, profesor. No, todo se fue complementando. Y, naturalmente, por la calidad, él fue sobresaliendo y punto. Pero nunca se armó un esquema y todo, para él nada más. Ok. Cruz Azul. Fecha 10, ya confirmado. Se ve la jornada 10. O sea, no incluyó los... Sí, es que avanza. Sí, es que avanza. León, 9 de marzo. América, 16 de marzo. Monterrey, 30 de marzo. Una parte pesada del calendario de las Chivitas. Puebla, 6 de abril. Pachuca, el 13 de abril. Querétaro, el 20 de abril. Y Sierra contra Atlas. Entonces, el 27 de abril. Todos son difíciles. Entonces, va a meter... Todos son difíciles. No, no va a meter... Todos son difíciles. Él tiene que meter 5 goles. Pero, ¿por qué? ¿En la cláusula está? No, es una... Es un reto que le pongo yo, por supuesto. Pero, él puede cobrar 5 penales y 5 goles. Claro. Es que es sencillo. Y jugar 10 minutos. Ah, exactamente. Entonces, ¿para qué quiere jugar los 90 usted? Yo, por esto, porque le deseo bien. Claro. O sea, el meter goles es consecuencia de la posición que él mismo va a tener. No, 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 no.